Baten récord de candidatos asesinados en México van 111 aspirantes muertos, 385% más que en la campaña de 2015. Un, el candidato a diputado federal por el oficialista Partido Revolucionario Institucional, Fernando Purón, fue asesinado en el norte de México, informaron las autoridades. Con él ya son 111 los aspirantes a cargos de elección popular asesinados en la actual campaña electoral, que es la más sangrienta de la historia. Según el más reciente informe de la consultora Etelec, publicado el 27 de mayo, desde el inicio de la campaña política en México, el 8 de septiembre de 2017, hasta el 26 de mayo de 2018, se registraron 102 asesinatos de políticos en todo el país, de estos, 37 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección en los comicios a celebrarse el 1 de julio, dijo la consultora. La cifra es escandalosa, pues los asesinatos aumentaron en 385% respecto al proceso electoral de 2015, agregó el informe reseñado por CNN y que reportó 21 homicidios en el proceso electoral de ese entonces. Luego de esa fecha han ocurrido nuevos crímenes que elevan la cifra a 111. Otros 55 aspirantes que siguen en campaña exigieron al Estado más medidas de seguridad y unas semanas atrás 200 candidatos se retiraron de su campaña para proteger sus vidas, refirió Telesur. El crimen de Purón ocurrió la noche del viernes en Piedras Negras, ciudad en el estado de Coahuila y fronteriza con Texas, informó el gobierno del estado. Purón había sido alcalde de esta ciudad, muy azotada por la violencia vinculada al crimen organizado, y cuando lo mataron acababa de participar en un debate electoral. En un video divulgado por la prensa local se ve a un hombre acercarse al político por la espalda cuando éste se estaba haciéndose una selfie con una mujer. Las autoridades no se pronunciaron de forma inmediata. Libra, 11 de junio, 2018 5 de la madrugada 10 visitas Scorpio, 11 de junio, 2018 5 de la madrugada 9 visitas Géminis, 11 de junio, 2018 5 de la madrugada 9 visitas 9 visitas 18 visitas 70 visitas mountains Estoy Finto Yeah ↓ 10 visitas quantity voluntad octopus